la mechita del amor que comprende mis afanes y mis ansias de amarte la mechita del amor que comprende mis afanes y mis ansias de amarte esta canción titulada la mechita del amor esta canción si me gusta a mí y es de la autoría de mi gran amigo Héctor Romero Bayuelo el compositor de moda oye compadre yo lo conozco usted hace un par de años que estábamos pendientes de esta entrevista bienvenidos a este programa de Luis Hinojosa el folclorista de moda hermano querido un placer inmenso de estar en este prestigioso programa que tiene unos seguidores innumerables la verdad es que los seguidores aquí estos son por montones y bueno aquí está el que quiere saber de vallenato siempre está presente aquí es un honor para mí claro bueno compadre hace años pues nos llegamos a conocer por medio de las redes y después por algunas circunstancias nos conocimos aquí en Barranquilla y nos habíamos distanciado pero bueno que estábamos en deuda para volver a hablar bueno compadre cuando usted se da empieza ahora a conocer como compositor fue una sorpresa para mucha gente porque nadie se imaginaba que estos romeros compusieran no porque sea usted estaba tan calladito con eso bueno compadre yo pues esto de la composición la verdad es que desde el año 80 por allá recuerdo yo ya tenía por ahí mis cosas escritas ya y haciendo algo pero es que anteriormente era casi que imposible uno pensar que le podían grabar una canción o no sólo veía muy lejos porque aparte de que había muchos filtros nada más habían creo que dos casas de izquierda en esa época la cbs y codisco o el disco costeño o algo así entonces la verdad que nunca pensé tampoco pasará el profesionalismo simplemente tenía eso como como algo que me iban haciendo iba escribiendo un hobby exactamente pero que no tenía ni siquiera esa visión de que podía llegar a a plasmar todas esas canciones como lo he hecho últimamente bueno hay una canción suya que ha gustado mucho que se llama gracias al creador que lo motivó usted a comprobar esa canción bueno gracias al creador es una canción que estaba dentro de esos escritos hace 30 años por allá y con este boom que me grabaron en la primera el primer tema luego me grabó pochicolón me grabó jorge mario peña y entonces carlos malo ellos como así ajá y tu cantante que como así que no te voy a grabar entonces le dije esa canción gracias al cador que fue una canción que yo la tenía estructurada hace mucho tiempo pero como te venía comentando hace poquito son canciones de esa época que uno lo hacía hasta tres estrofas granuladas larguísima y la acomodé a la época actual recuerdo que la terminé aquí en la sala de mi casa ahí en la terracita con mi papá fíjate mi papá estaba ahí ahí estuvimos este terminando la canción y bueno ha sido la canción referente para mí exactamente sí porque de la forma como se componía o el estilo hacen 30 20 años atrás ya cambió comercialmente anteriormente pues los estilos ya esas canciones que fueron compuestas con ese estilo que eran comercial hace el 30 años atrás hay que darle un toque modernista para que se pueda adaptar al día de hoy puedan ser grabadas por los artistas sí exactamente y es que esa canción particularmente es una canción que le llega a todo el mundo porque el mensaje un agradecimiento a dios por las cosas buenas con la edad por los amigos por la familia por todo eso y en realidad no sé cuántas versiones tiene compar si me han llamado pastor evangélico cristiano y maestro yo con mucho gusto no sé cuántas versiones tiene bueno gracias al creador ha calado muy bien el corazón de las personas bueno todavía está en proceso de montarla pero bueno yo también escuché una voz suya una canción suya perdón allá en el valle de cantada por higo díaz llamada la velludita uy a la velludita sí la velludita la velludita tiene una tiene su historia no porque la mayoría de mis canciones pues son son de la vieja real que me han acontecido particularmente esa la velludita yo se le hice a mi esposa resulta que nosotros cuando estábamos en amoríos no éramos novios todavía perdón no éramos novios simplemente estaba en yo fui a la casa de ella sin ser novio cuando ella me vio ya se quedó así bueno y este muchacho que hace aquí me acuerdo que yo vestía de blanco en esa época y me senté en la sala bueno y ella llegó primero mira que te presento a un amigo a este es mi hermano estaba mucho gusto y va llegando y el otro hermano mucho gusto y cuando iban cinco compadre yo como así ven acá y ajá y cuántos hermanos son y de pronto llegó otro con de la armada oíste un marinero y tal mucho gusto y ajá y cuántos son mío no son siete ajá y el último que hace yo no es el boxeador profesional ajá imagínense compadre siete hermanos entonces es una canción muy jocosa y que narra todo eso como nos conocimos en la ruta hacia el trabajo del bus también habla de todo es una canción bastante jocosa oiga maestro esto de la de la música es duro no surgir a hacer un nombre no es fácil yo por eso le digo a los compositores que esto hay que luchar hay que lucharla y cuando uno toca una puerta no es obligación que se la tengan que abrir uno tiene que seguir tocando y tocando hasta que se abre porque así consiste el proceso de todo en este medio que es complicado en este medio porque aquí uno tiene que aguantar humillaciones y envidia de todo de todo mire yo porque las puertas en valledupar que salió la pandemia no a supuestamente amigos no 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 hasta que yo dije no voy a intentarlo y de palante y palante y de planta y hasta que logré un reconocimiento en esto hoy el día lo que me dieron que no o a mi hermano que pena fue que saber no sé qué que yo no le guardo el sentimiento a ninguno sino que supe que así era el proceso claro que así como me pasó a mí también la había pasado a mucho de ellos porque esto es un proceso esto es un proceso de perseverar de insistir y todavía lo que me falta por conquistar en el vallenato y entonces a usted lo felicito porque usted la tiene clara y mire que no usted va bien porque usted es consciente de que sus canciones usted tiene que invertir el tiempo invertirle los recursos para que eso se le sea posible porque después de entrar aquí en su casa a esperar que otro haga ese trabajo si usted nos interesa usted mismo por hacer por usted mismo nadie más va a y ser agradecida eso porque también hay gente que después que se le da la mano con algo desagradecidas porque gente desagradecida va a salir gente que los ha ayudado y ya después no lo conocen a uno no le hablan a uno y a mí me pasó lo año de un compositor para que determinado cantante reconocido de grabar y el tipo después que yo lo ayudé para que el cantante le graba siguió siendo amigo del cantante y a mí no volvió a hablar y se alejó de mí el tipo vea y el tipo perdido entonces fue un melón con ellos con el tiempo que te pasó manito si yo lo que hice hice un bien que te ayudaron a grabar que tuve problemas con la mujer que no sé que después descubrí que el tipo hablaba mal de mí por detrás y el tipo vea y lo que hice fue ayudarle claro que eso por eso quiere decir que yo no ayude gente no yo sigo ayudando sino que eso te encuentras tú en el camino sí claro claro eso eso ahí por montón mi hermano exactamente pero eso me motiva a mí a seguir ayudando porque porque igual uno lo hace desinteresadamente ahora mismo en la situación que yo estoy en este momento que estoy estoy recibiendo todo eso que tú estás diciendo este tantas cosas buenas que he hecho con la gente desinteresadamente y en el preciso momento que yo lo necesito ahora están aquí conmigo ya es algo que lo llena a uno y que le sirve a uno mucho que en su momento no lo hizo desinteresadamente exactamente entonces uno sigue haciendo el bien sigue sirviéndole a la gente que más adelante eso se puede servir exactamente entonces hizo porque afortunadamente no todo el que tú te encuentras en esto es desagradecido es más la gente agradecida pero mira que eso desagradecido les termina yendo mal sí porque no pasa más nada con él siempre pasa así hermano no pasa más nada con él en cambio el que es agradecido siempre va a tener la fuerza mi hermano esta entrevista me ha gustado porque ha sido diferente tocamos temas quiebres no quise ya hablar de lo que la gente sabe de ti que eres el carmen de bolívar que esto que el otro porque ya eso lo ha contado claro muchísimas veces me gusta hacer tocar temas así como estos temas interesantes donde la gente le interesa escuchar la conversación yo sé que esta entrevista pues mucha gente va a quedar enchufada en ella y los invito oiga a seguir el ejemplo de este hombre que la ha luchado con sus buenas canciones y pronto pronto con el favor de dios ahí estará una canción de él con un artista grande del momento mi hermano gracias por estar en tu casa y espero pues que se vengan más entrevistas a medida que tus logros van creciendo con el favor de dios muchas gracias mi hermano muchas gracias y bueno ahí no es más sino estar a todos los seguidores de nuestro amado folclor el folclorista de moda el compositor de moda que escuchen nuestras canciones que eso es lo que queremos nosotros no pedimos más nada escuchen nuestras canciones por plataformas digitales por canal de youtube héctor romero bayuelo por facebook héctor romero bayuelo en twitter héctor romero 50 instagram héctor romero manager y que compartan nuestras canciones que las escuchen que eso es lo que le pedimos a la fanaticada para que vean todo el esfuerzo que estamos haciendo por es por sacar este folclor adelante y que tiene que estar en los primeros lugares como debe estar así es vamos a despedirnos con la mechita del amor como que dice la mechita del amor que comprende mis afanes y mis ansias de amarte a mí no se me olvida